¿Estás listo para embarcarte en una emocionante aventura en el mundo de los nuevos videojuegos de dinosaurios? Acompáñanos a explorar el apasionante mundo de los nuevos videojuegos de dinosaurios y descubre lo que te espera en este antiguo reino de emoción. Exoprimal es el nuevo shooter por equipos de Capcom en el que los jugadores se alían contra los dinosaurios que atacaron la Tierra. Los exosuites futuristas y una amplia variedad de armas futuristas les ayudan. Además, los jugadores no solo luchan contra los monstruos, sino que también compiten entre sí en velocidad y eficacia en diversas tareas. Todo esto se complementa con unos gráficos agradables y un buen sonido. Paleopines es una entretenida aventura ambientada en una isla habitada por dinosaurios. Se trata de una granja casual en la que los jugadores desarrollarán su dominio, domesticarán criaturas, incluso las utilizarán como sirvientas, además de conocer a otros isleños y hacer nuevos amigos. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a sobrevivir? Los desarrolladores de Axtam Juan Momanes se inspiran en las series Resident Evil y Dino Crisis, icónicas franquicias de terror en las que los jugadores se enfrentan a un mal mucho más poderoso que ellos. El título llevará a los jugadores a un archipiélago del Triángulo de las Bermudas, donde tendrán que investigar las causas de una anomalía temporal que ha arrancado del pasado a feroces dinosaurios. Los autores prometen un escenario apasionante, batallas y puzles. Goodlands. Una aventura de píxeles sobre arqueólogos de dinosaurios que viajan por el mundo en busca de fósiles para su museo. Les interesan los artefactos del Cretácico, es decir, los restos de sus antepasados dinosaurios, así como diversos invertebrados, plantas y otros representantes de la flora y la fauna. Es un juego bonito y simpático que esperamos pueda proporcionar mucha diversión. Axt 2 es la secuela del aclamado simulador de supervivencia con dinosaurios. El juego será más ambicioso y bello. Los desarrolladores utilizarán la potencia de Unreal Engine 5 y en la campaña de la historia participará Ben Diesel, que interpretará a uno de los personajes principales. Al mismo tiempo, no desaparecerán los elementos por los que los jugadores adoraban el Art Survival Evolved original, un gran número de mecánicas de juego, una emocionante progresión y el multijugador online. ¡Suscríbete al canal! Primalo Oumin lleva a la protagonista a una isla remota, donde tiene que averiguar por qué está habitada por dinosaurios. Se trata de un shooter en tercera persona con elementos de supervivencia y puzles, inspirado en títulos clásicos como Dino Quases, y aunque no parece un producto triple A, esperamos que Poamo Oumin consiga enganchar a los jugadores con un escenario y una jugabilidad interesantes. Un sombrioch shooter multijugador que enfrenta a los jugadores en un brutal tiroteo. Cuando las cosas se tuercen en la isla de Baru, un zoo lleno de dinosaurios, se produce un baño de sangre entre tres facciones, los guardas del parque, los mercenarios y los propios dinosaurios. Los jugadores podrán unirse a uno u otro bando del conflicto, potenciar a sus personajes y mejorar su equipo para ganar la batalla. Un juego de acción cooperativa sobre la supervivencia en un mundo prehistórico. Los héroes se adentrarán en una zona poblada por feroces depredadores y tendrán que luchar por sus vidas, resolver puzles y explorar lugares sorprendentemente bellos. El juego promete la posibilidad de cambiar libremente entre las perspectivas en primera y tercera persona. Cuenta con detallados modelos de dinosaurios e intriga con un argumento cinematográfico. ¡Tengo que encontrarlos! Después de toda esta muerte, si tienes la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, ¿qué harías?